Música Mi nombre es Marco Antonio Reina, soy jugador exprofesional, hace un par de años hice mi retiro del fútbol, hoy en día me dedico a trabajar para el gobierno de la Ciudad de México y bueno, es un placer estar aquí en este partido de exhibición. Prácticamente toda mi carrera, bueno, fuerzas básicas las hice en América, debuté en América en primera división, de ahí pasé a equipos como Santos, Querétaro, San Luis, Necaxa y bueno, me retiré hace un par de años con el equipo de Celaya en Liga de Ascenso y pues aquí otra vez por el gustito de jugar. Muy buenas tardes, les saluda a su amigo Manuel Pájaro Ríos, pues un gusto de ver estar participando aquí en estos partiditos de mi amigo el Brujo y bueno, mi carrera para que estén al tanto, ahí fue Pachuca, Chivas, Irapuato, América, Querétaro y Puebla. Y pues actualmente ahí estamos, este, actualmente estamos preparando niños para alto rendimiento y, este, y dos, tres cositas más. Forma de vida todo el tiempo, entonces si haces ejercicio durarías más y incito a toda la gente para que haga ejercicio y coman frutas y verduras, dice Cuauhtémoc.